Hola, bebé, ¿qué tal? Me siento bien contigo en este lugar. ¿Cómo te ha ido? Me encanta cómo se desenvuelve. Increíble. Muy rica y bien sensual. ¡La revolución! Ella me enciende. Su mirada se pierde, se absorbe y se disuelve. Mami, solamente quita el dolor. Medicina. Me encanta cuando pierdes el temor. Te deslizas por el piso y pierdes el control. Una mata quita el dolor. Me encanta cuando pierdes el temor. Te deslizas por el piso y pierdes el control. Doblemente premio, la reina de la cadena y sin más, no puede ser de alegría. Romántica, bohemia, este deseo es una epidemia. Ejemplo, mi templo, te contemplo. Yo no quiero que pasen los tiempos, chulería cuando tú pasas el tiempo. Yo soy nuestro atrevimiento. Mami, solamente quita el dolor. Me encanta cuando pierdes el temor. Te deslizas por el piso y pierdes el control. Mami, solamente quita el dolor. Mami, solamente quita el dolor. Y no perdido. Mami, solamente quita el dolor. Me encanta cuando pierdes el temor. No te deslizas por el piso y pierdes el control. Está con el tiburón en lo profundo. Nada, sé que tú eres una soldada. Ando con la truja, tú con la manada. Ando donde yo quería, entre no para ir a estudiar. Me reforzó la guerra, en la sombra granada. Me ha encantado, atrácame por el costado. La jefa, yo soy un simple empleado. Yo moro en un buen horse en el condado. No quiero dos, tres días encerrado. Me acerco a la elite a una copa. Me dijo que me quiere y me besó la boca. Luego dijo, con los ojos se toca. En poco tiempo voy a quitarte la ropa. Necesito tu ayuda. Mami, solamente quita el dolor. Y no perdido. Me encanta cuando pierdes el temor. Te deslizas por el piso y pierdes el control. Mami, solamente quita el dolor. La revolución. Y no perdido. Me encanta cuando pierdes el temor. Te deslizas por el piso y pierdes el control. Rántalo. Baby, imagínate. Estamos en un penthouse en el área de Miami. Tú luciendo, el vestidor más espectacular que tienes. W. Yandel, Víctor Nassi, Nesti, Marioso. Imparable. La revolución. El partido.